Vaya sorpresa que se llevó una mujer al momento de querer rescatar a una rata, pues el ruedor reaccionó de una manera acelerada a las atenciones. En dichas imágenes que fueron compartidas en TikTok, se ve el momento en que la rata es vista en unos estantes de comida para perro cuando la mujer comienza a hablarle de manera dulce para desalojarla del lugar. Fue en ese momento en el que la ratita brincó hacia la usuaria de TikTok, sacándole un tremendo susto que provocó un fuerte grito. La mujer comentó en TikTok que pensó que era lindo, por lo que debió haber sabido que no lo sería. ¿Qué hubieras hecho si ves una rata? ¿Le hablarías bonito? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!